¡Suscríbete al canal! Los mexicanos competirán por un premio de un millón de pesos. De acuerdo con un comunicado, el estreno será el 14 de diciembre próximo en más de 200 países, y cuyo concepto del programa será una competencia que se desarrollará a lo largo de seis episodios. El público ya puede conocer a los 10 concursantes que se enfrentarán en una lucha cómica a través del canal oficial de YouTube de Amazon Prime México. Eugenio Derbez será el encargado de liderar al equipo de famosos comediantes. Con este programa, el actor mexicano, quien ha estado trabajando en producciones cinematográficas, regresará a la pantalla chica después de la última temporada de La Familia P. Luche, en 2012. Producción LOL, Last of Us and the Thing es una adaptación de la popular producción japonesa Itoshi Matsumoto, Presents Documental, cuyas dos primeras temporadas se encuentran disponibles en la plataforma digital de video. La serie cuenta con Juan Maldonado, de litopos producciones como El Sogurunner, y es producida por Derbez y Trespa Studios, de su socio Ben Odell, y en The Maltzime Vondog. De un vistazo en cines al actor y productor Eugenio Derbez actualmente se le puede ver en la gran pantalla con el estreno de Disney y el Cascanueces y los Cuatro Reinos, dirigida por Laza Yitron y Joey Johnstone, en el que comparte créditos con Keira Knightley, Morgan Freeman, Helen Mirren y Mackenzie Foy, entre otros. Gracias por ver el video.